En los últimos tres años, República Dominicana ha recibido más de 35 préstamos millonarios de parte de autoridades financieras, locales y extranjeras. Uno de estos fue el suscrito el 28 de diciembre de 2021 por un monto de 3,888 millones de yenes japoneses, equivalentes a unos 1,400,160,000 pesos dominicanos para el financiamiento y ejecución del programa Mejora de Eficiencia Energética del país. Creen los dominicanos que se han solucionado los problemas de la energía eléctrica. La larga lista de préstamos ha causado diversas críticas. Diputados de los principales partidos de oposición han afirmado que los préstamos han sido usados para pagos de favores políticos. Economistas y politólogos destacan que esta vasta cantidad de préstamos ilustra la gravedad de la crisis y la urgencia de financiar medidas para abortar las deficiencias en sectores claves del país. Lo significativo es que vamos aumentando la deuda y eso es un tema. Yo creo que no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Uno de los principales desafíos para República Dominicana es el sistema de distribución de energía eléctrica, con factores que inciden, tal como infraestructura obsoleta o en mal estado, falta de pago de electricidad consumida y conexiones ilegales. Estas afectan calidad y confiabilidad del suministro. El Estado Dominicano contrató el préstamo 4962, según su argumento, para contrarrestar el problema del sector eléctrico. La fecha de la firma es 18 de marzo del 2021, con un monto de 39 millones de dólares que fueron ejecutados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. El empréstito fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de la implementación del programa de eficiencia energética en el país. El programa consta de tres partes, reemplazo de luminarias y adecuación de infraestructura de alumbrado público, fortalecimiento de capacidades y administración del programa. El objetivo general del proyecto es la reducción del consumo eléctrico en el sector público y contribuir a la reducción de emisiones de efecto invernadero, mediante la sustitución tecnológica y la implementación de medidas de eficiencia energética en el alumbrado público y las zonas priorizadas para apoyar la seguridad ciudadana y el turismo. Los objetivos específicos de la intervención, según el documento, son reducir el consumo de combustibles fósiles importados para la generación y, consecuentemente, el gasto público, incorporar tecnologías digitales y otras que permitan una mejora en la gestión del alumbrado público y fortalecer las capacidades del personal de las instituciones estatales en gestión de tecnología eficiente. Yo entiendo que el problema eléctrico es un problema que hay que resolverlo de una vez y por todas. Ya no tenemos problema de generación, ni tenemos, lo que tenemos es un problema de gestión de las edes que yo siempre he apostado a que las edes no tengan un sentido político, que no sean guaridas para la contratación de los compañeritos del partido. Las edes tienen que ser manejadas con sentido privado, aunque la administración sea pública, aunque, perdón, aunque los recursos y la propiedad sea pública. Para conocer el sentir de la sociedad ante irregularidades con la energía eléctrica, consultamos una muestra de ciudadanos del Gran Santo Domingo, quienes también dieron su opinión sobre los préstamos internacionales que han sido aprobados para contrarrestar las deficiencias del sector. Veamos. Este gobierno ha hecho demasiado, ha cogido más préstamos que los 20 gobiernos del PLD. Nosotros viven un apagón fuerte por aquí, nosotros los femabros por aquí en el distrito. Había un apagón fuerte, había muchos tapones, había una complicación fuerte aquí. No sé qué día fue de la semana en estos días. Un desastre por todos lados con esa luz. Lamentablemente no podemos seguir así. Y más los préstamos, cogiendo préstamos en balde, porque en total está peor la cosa. Yo le voy a decir honestamente la verdad. Lo que el presidente está haciendo está mal hecho, porque está endeudando el país de una forma que no vamos a salir de esa deuda, ni los tataranitos suyos ni los míos. Vamos a ver pagar la deuda eterna. Cuando un gobierno se endeuda, el país lo que hace es que se atrasa. Porque los impuestos que pagamos nosotros, la ciudadanía, tenemos que cogerlos para pagarle interés a la deuda eterna. Por mi casa, sobre la energía eléctrica, ella se está portando no muy bien, que digamos. Dura cinco horas, se va y viene y amanece. El gobierno no tiene capacidad para dar respuesta a ninguno de los problemas, incluido la energía eléctrica. En mi sector no se va la luz. Está bien, por el momento está bien. Por donde yo vivo, que es Santo Domingo Oeste, hay idea que está pésima, hay idea que también está bueno. Creo que con el dinero que han cogido pudieron mejorar más. Bueno, la luz por mi casa se porta mal. Es un lío. Hay gente que ya está pagando, se la cortan. Y esos préstamos que ella ha hecho, yo lo veo que está mal. Porque si ella hiciera préstamos y resolviera, por lo menos la energía eléctrica y muchas cosas del país, uno lo dejara pasar mejor. Pero que esos préstamos que ella hace, uno no lo vea, ¿a dónde va? Los apagones en distintas localidades del país dejan a los ciudadanos con el grito al cielo. República Dominicana tiene la necesidad de añadir un sistema de almacenamiento de energía y mejorar la técnica de transmisión, es decir, las líneas de alta tensión de larga distancia que llevan la electricidad de una central hasta la red de subestaciones. El costo total de este proyecto de eficiencia energética en el país es de 75 millones de dólares, por lo que unos meses después del préstamo inicial fue cofinanciado por el convenio de préstamos DOPE-5 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, por un monto de 3.888 millones de yenes japoneses, equivalentes a 36 millones de dólares. Otros contratos internacionales han sido los suscritos, el 6 de diciembre del 2021, entre el Estado Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de 250 millones de dólares, a ser utilizado en el reconocimiento a las medidas cumplidas en la matriz del Programa para la Sostenibilidad y Eficacia del Sector Eléctrico III. Asimismo, se firmó otro convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, suscrito el 31 de julio del 2023, por 400 mil millones de dólares. Recientemente, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Eléctricas, Celso Marrancini, manifestó que cerca de 800 mil personas usuarias del servicio no pagan por lo que consumen. Por otro lado, tenemos altos niveles históricos de usuarios conectados ilegalmente a los que ni se les factura ni se les cobra. Yo creo que aquí veo muchos empresarios aquí y yo quisiera saber cuáles de ellos dejan que en sus negocios se entregue a los productos que venden y ni siquiera no los facturan y mucho menos lo cobran. No hay negocio que pueda ser sustentable si no se factura lo que se vende. Ya que tenemos en la actualidad cerca de 800 mil usuarios, porque no son clientes definitivamente, y eso es histórico, viene, aumenta, pero históricamente nosotros como sector eléctrico venimos con un número impresionante de usuarios que no pagan el consumo de electricidad. Arrededor de 800 mil viviendas no pagan luz. Entonces, eso es insólito. Porque volviendo al pecado original, el pecado original del sistema eléctrico es la gestión de las EDES, que las EDES no son, son deficitarias. Entonces, tú tienes que traspasarles recursos anualmente. Estamos hablando de este año de 86 mil millones de pesos, que eso es demasiado para la República Dominicana, para un país pobre. Según el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, las provincias que registran mayor pérdida de energía son San Cristóbal, Santiago y La Vega. Le siguen Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Duarte, La Altagracia, La Romana, Monteplata y Barahola. Desde el 2021 a la fecha, el Estado ha tomado seis préstamos externos para ser invertidos en el sector eléctrico, reflejando una deuda de 725 millones de dólares. La cifra a la tasa de cambio del día de hoy serían aproximadamente 43 mil 500 millones de pesos. Buscando implementar nuevas tecnologías y procesos para mantener la competitividad en un panorama tecnológico que cambia constantemente, según dice el documento, el Estado Dominicano contrató el préstamo 5297 con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 115 millones de dólares, equivalentes a unos 6 mil 325 millones de pesos, cifra destinada al financiamiento del programa para mejorar la conectividad y la transformación digital de República Dominicana. Este programa en la actualidad se encuentra en el llamado a licitación para la ejecución de la etapa 2, despliegue y operación de redes de acceso a Internet en algunas localidades. Ante la cantidad de préstamos, expertos advierten que el elevado nivel de endeudamiento plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo y sugiere una necesidad urgente de revisar la eficacia de esos préstamos y la transparencia de su uso. Cuando tú te endeudas, tú tienes un problema. Y el problema original, el pecado original, es que la deuda viene por el déficit. Entonces, tú lo que tienes entonces es que poco a poco ir reduciendo tu déficit fiscal para también ir reduciendo la necesidad de tomar prestado. Según los economistas, los préstamos tomados en el periodo 20 a 24 muestran una estrategia de financiamiento clara para enfrentar diversos desafíos económicos. Cuando tú analizas la tendencia de la deuda, es cierto que la deuda dominicana del 2000 al 2024 a junio de este año ha aumentado de manera significativa, pero en estos cuatro años es donde menos aumentó. Cuando tú ves las estadísticas, aumentó alrededor de un 21% del 2021 al 2024 hasta junio. Del 2004 al 2012 aumentó 197% y del 2012 al 2020 aumentó 121%. Entonces, en estos cuatro años es quizás donde el menor porcentaje de incremento de la deuda hubo. Esto subraya la necesidad de una gestión fiscal rigurosa que evite el sobreendeudamiento y garantice un futuro más sólido para el país.